Sores, sores, para quien quiera, ahí está la primera cariñosa, no se crean, esta no es. Hey, que rollo camaradas, sean bienvenidos en un día más para un video más, y en esta ocasión amigos, el video del día de hoy se va a tratar, bueno, si ya están viendo este video, este formato, es porque ya saben de qué se va a tratar, voy para la Coahuila, porque me voy a echar un taquito de ojo, no se crean, nos vamos a echar un taquito de ojo a todos, así que quédense a ver el video, espero que les guste. ¿Por qué vengo haciendo este video amigos? Porque la verdad, no tengo nada que hacer en la casa, y pues estoy aburrido, por eso salí ahorita a caminar, a ver que encontramos, y a ver si me animo a preguntarle a una cariñosita, que qué onda, cómo está el show ahí, a ver si me animo. A ver si me animo, esta rico. ¡Sores, sores, para quien quiera, aquí esta la primera cariñosas! No se crean, esta no es. Justo abajo del arco. Y entrando, y entrando, y entrando, ahora si acabe rense, agarrense las greñas, los que tengan pelos y los que no, pues sólense nomás. Un poquito de ojo. Me viene la temporada de frío. Agárrenme, agárrenme que me voy. Agárrenme, agárrenme. Agárrenme, agárrenme. Agárrenme, agárrenme. Agárrenme, agárrenme. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a dar otro rondín por acá! ¡Ah, cómo huele a motra! ¡Suscríbete! 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 Hay bastantes rondele hier, machín. Ay, 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 ya se está acabando este viaje, amigos. Hasta suspiro, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Música Música Bueno, ahora vamos a pasar, ¿saben a dónde? A donde están las que tienen palanca, las que les gustan al Chepo Binario y al Caradeperro. Música Ah, yo voy caminando como Juan Camaneo y en medio de la playa. Música 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 Bueno, camarada, espero que les haya gustado este video, ya se la saben, suscribanse, dejen su like, comenten, y si quieren más videos como este, despues, les dejen en los comentarios y vamos a ver que se pueden hacer. ¡Gracias!